Hola mi gente, por acá el rata, voy a hacerlo, yo me escapé un momentico porque estoy sembrado unas maticas, unas maticas de jardín que ponen a la gente a volar, escondido, pero estuve viendo lo de las redes sociales, quien no me conoce, mira, yo soy el tío, el tío de la mujer del ex, la ex de chocolate, yo soy el tío de la ex de chocolate, y esto que está pasando en las redes sociales es pura política, tú sabes por qué, porque la mujer de chocolate, mi sobrina, es una tronca escala, ella se metió un pase perico, me valían 60 pesos el paquete, y se dejó caer por las escaleras del hotelito donde están metidos ellos, y entonces como ella quería seguir metiéndole perico a su nariz, que se le cayó un pedazo y ya tuvo que meterse cola loca, no es cantante, no, sino la cola de hacer zapato, ella se metió y emparejó un poco la nariz, cogió automáticamente, y como chocolate no le quiso pagar el paquete perico, lo que hizo fue automáticamente coger y decir que la tenía secuestrada, secuestrada quería coger chocolate en la nariz y meterla dentro de un botiquín, porque ella estaba muy mal ella, empírica de tanto tiempo, fíjate que ella se montó en la lanchita de regla, mejor dicho se montó en la moto acuática que estaban metiéndose ellos en su vacación salsa, y ella se sintió que estaba montando la lanchita de regla, por eso fue que fueron muchas de las cosas y el motivo, el cual ella dice que chocolate la tenía secuestrada, no hubo secuestro ninguno mi gente, no hubo secuestro ninguno, el motivo cual, vuelvo y repito, fue que ella quería meter más perico y chocolate le dijo que el poquitico que le quedaba era de él, y el dinero que tenía era para pagar la renta cuando llegara a mí, a Realía, y entonces sacaron un dilema, quisieron meter a Pacheco en la situación, entonces vino el chulo, le dio un beso en la espalda en las alas que tiene la mujer del chocolate atrás, y entonces ella se puso a volar, entonces un mato más que parecía que hay un dálmata, ella parecía un dálmata la verdad, yo dije bueno estos golpes que yo veo aquí no son de puños, porque chocolate no sabe meter con los puños, chocolate sabe meter con las nalgas, a que lo sepa, y es mi amigo, pero yo lo conozco de la cana, chocolate lo que sabe meter es con las nalgas, y yo no lo que pasó, pero no hubo más nada, chocolate no dio golpes, ella se tiró de la escalera para abajo, queriendo firmar, como ella está en Estados Unidos, y no le invitaban al programa de María Polo, ella quiere salir de protagonista de la película Rafa y Furioso, parte 8, como va a ser la parte 9, ella quiere ser la que se tira al carro, y ella empezó a practicar, a tirarse por las escaleras para abajo en Pericá, eso fue lo que pasó, aquí reportando, el tío de la ex de chocolate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!